Empezamos el tercer periodo, Powerplay Jauria. Vuelve y suba, vuelve y suba. Pase perfecto. Contraataque, Powerplay, muy bien la ataca, no sale el tejo. Tiempo, por abajo, por abajo hay que tirar. Tira muy arriba el Chiragalotti. Contraataque de Insúa. Insúa falta de Marco Longo. Falta de Marco Longo. Querido Marco Longo, a Hukin. Hukin. Vamos a ver si puede meter otro gol más Sharkas en Powerplay, como recién. Hukin. Tiempo. Tiempo, Tiempo. ¡Suscríbete! 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 Con alidad menor de Charcas. Un minuto y medio. Tres contra tres durante diez segundos. Y luego va a tener un power play Jaurida. Llega por Alba. Llega a Balotti, le tiene el tejo. Y tira muy bien Nico John. Power play. Recupera el tejo Vuelve para atrás Haciendo tiempo bien el equipo de Charcas Roacoco, Tarralba Pone el cuerpo Marco Longo Y gana el tejo Rápido el pase, con 2 contra 1 Ay, mal el pase Agustín Charabalotti 8.25 Quedan 30 segundos de pausa Vuelve a Marco Longo Controataque Solo Manu Meireles Bien Opa, el rebote casi la mete Manu Meireles y se acabó el power play Muy bien, muy bien Power play para Charcas nuevo Seguimos 8 minutos Faltan 8 minutos 3 Tauría 3 Charcas 1 Un minuto y medio Un minuto y medio La abrida, ¿no? No, no la alarga La alarga En 2 minutos La alarga Entra 0-30 Ayúdalo, ayúdalo que la corrija Porque si no va a haber quilombo Arriba 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 Tiempo Poné 0-0 Que tarde 0-1 Anulara Pará, pará Hacelo vos Hacelo vos La 1 La 1 La 1 0-1 0-1 Poné ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Mauri Mauri, ponele 0-1 Que se va a estar sola Porque si no Si no sé qué pasa Por ahí No, no, no Un minuto, no Un segundo No, no Cambio de jugadores De Faceoff No está de sacar jamás La saca Van a salir todos Yarkas Entra Lleva David Hernández Uy, casi se va Agustín Charalotti Teja Manuel Soltra Full Strange Entró el jugador de Jauria Saca Moreno Manusoiza Arranca Manusoiza Con su velocidad Muy bien Ruiz Moreno Recuperando Tequio Gustavo Tequio Uh Tiro cerca Delay of the game Me parece Por fuera Cerca Macías González Conducta Antideportiva El que no se Lo dejan a que No, no Habla el capitán No, lo echaron Al arquero Eh, capitán Eh, Frankie Pocho Andá a decirle El dinero De él Y que tú no las reglas Para esto Para que hay un reglamento Sí Básico La visaje Está mojado Ahí atrás del arco Parece que el arquero Había retenido El tejo Atrás del arco Pero no se sabe Si lo movieron O fue intencional Lo que había Si ella quiso Retener el tejo Atrás del arco Están discutiendo Eso con los dos Capitanes Pero me parece Que están diciendo Que no habla más nadie Porque si no Se van todos Faltan 5.48 Un minuto Y 3 a 1 Jauría El tercer periodo De la segunda semifinal De la Liga de Primavera 2016 Muy hablado El partido Seguimos charlando Con los capitanes Muy bien Las estadísticas Bien Seguimos hablando Y el tiempo pasa Y los jugadores Por sorte ¿Qué tiene que decir yo? A mí ya me echó Como va Chace seco Por favor Pocho ¿Por qué la doctora? ¡Ah! ¡Pasú! 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 ¿Tenés algo que ven? ¿Tenés algo que ven? ¿Tenés algo? ¿Apues si alguien? No puedo hablar Y sí Pero... ¿Apues no? ¿Apues no puedo? ¿Apues no puedo hablar? ¿Apues no puedo hablar? Como tipo O sea Así no falta Pero como ahí ¿Apues no protesta Para que la CREA ¿Le pide que la CREA No protesta? ¿Anula? ¿No falta? Pero ahí coincideraron Que no fue falta Es que ¿Cómo está O sea 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 No Pero ahí Lo corrió Tequio Al arquero Para otro No Pero no vio Tequio Lo mueve Tequio Muy bien Nicollón Se va Paco Gentile Ay Se le quedó atrás Y ahora el contraataque De Yarka Tres contra uno Tiró Rebote Nada Despeja el equipo de Yarka Abusin Charabalotti Muy buena jugada Lo pasa De mano Y suba Pase A nadie ¿Cuándo entra? Despeja el equipo de Yarka La va a buscar Pochinsuba Trece segundos Ahí se lo olvida Ahí se lo olvida También Y la Cochi Marco Longo No pasa nada Retiene No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tres minutos, cincuenta y nueve. Cuatro minutos para que termine el tercer periodo y sigue. Tres a uno el equipo de Charcas. Pase para Tecchio. Hama se interpone. Muy bien, Moreno. Muy bien, Moreno. Muy firme. ¿Cuántos tiros tenemos, Lauri, de cada equipo? Vamos a las estadísticas. Ahora se las buscan, Lauri. Otro tiro más acá. Espeja Parrado. Primer tiempo. Muy bien, primer tiempo. Cinco tiros de Charcas, siete de Jauría. Muy bien. Muy parejo está el... Marcador en tiros. Los dos arqueros muy bien. A Moreno de Jauría le entró un gol. Lo echaron a Nicolás Richt. Interferencia. Interferencia. Penalidad menos. Nicolás Richt. Nuevamente. Powerplay para Charcas. Muchas oportunidades. Muy buen powerplay para Charcas. Golazo. Golazo. Golazo de Hernández. De asistencia Hernández. Gol de González. Gol de González. Gol de González. Asistencia Hernández. Gol de González. Charcas. Reflexion. Golazo. 3 a 2. Faltan 3 minutos. Finaliza el tercer periodo. Llegado. Llegado. Llegado a Franco Marco Londo. Ahí. Afuera. Quedó arriba el techo. Viste. Tequio para Hernández. Fernández Hernández. No. Le salió el pase. Frena. Gustavo Tequio atrás del arco. Ahí le hace el pase a Nico Brecelli. Muy bien. Se fue Gustavo Tequio. Llegó. Llegó primero. Ahí se la llevó bien con el pie Matías González. David Hernández. No pasó nada. Quedó el techo ahí en el medio. Se va Coqui Marco Londo. Y es Aysi. ¡Ah! Manu Meireles atrás del arco. Busca el primer pase. Nadie se muestra. Y ahí sí. Ahora sí salen. Pase. Ahí sí. Le recordamos a 3 a 2 el partido. Falta 1 minuto 45 para el tercero. Había uno en upside. Casi hace el gol en contra. Manu Saiza. Ahí sí nuevamente. Está cansado Manu Saiza parece. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ya avisaba Parrado recupera el tejo se la va a parar Aviñón Aviñón a Parrado Parrado tira para que gire el tejo y no hay caso habrá falta Trippi Trippi puede venir el empate de Charca se va Pocho y Chúa falta de Pocho y Chúa mete un jugador más se va el arquero porque hay una ay, no la jugué a rellenar Trippi penalidad menor uno más penalidades acumuladas dos jugadores en cancha dos jugadores en el banco de penalidad Hernández, Hernández para Insúa Insúa busca Tejo, 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 Tejo Insúa Insúa Hernández y Moreno que cada vez está más cansado espeja logran espejar el tejo se fue Insúa buen pase mal pase Sigue sacando mira el tercer salido regresados gracias